bueno campeón lo primero de todo deciros que paséis un feliz viernes que todo salga de lujo y como dije el otro día yo aunque estemos a operar pero vamos a seguir dando los buenos días y estando juntos y nada se ha tirado toda la noche toda la noche se ha tirado casi toda la noche dice la Marta que se ha tirado lloviendo y lloviendo fuerte y aquí ha estado ella y y nada a ver si esta mañana le pasa al médico y nos dan el alta y nos vamos desde las 6 de la mañana que hasta ahora estoy levantado y hoy a ver si llega a Andrea y nos vamos para nada eh madre a ver si viene la duda nos vamos a poner la jaula mi gente siempre siempre para arriba que haremos